¿Qué es la marcha? ¿Qué es la marcha? La continuación del sistema de mercado neoliberal, machista, excluyente, no es más que la continuación de lo que hemos tenido en el país durante los últimos 20 años. Estamos hartas y hartos de un sistema que excluye a las personas, de un sistema que las condena a la pobreza, que las condena a la muerte, que las condena al silencio. Estamos hartas y hartos de un gobierno que lo único que está haciendo es militarizar los conflictos sociales, que no está respetando la voluntad de los pueblos en relación a la protección de los recursos naturales. Estamos hartas y hartos de un gobierno que sigue construyendo su horizonte de desarrollo a partir de la explotación de recursos naturales, sin importar la contaminación del medio ambiente. Y como iglesia estamos presentes como una clara expresión de amor y solidaridad. No podemos seguir hablando de comunión mientras que la copa está rota. Y va a estar rota mientras que no existan todas las inclusividades. Soy lesbiana feminista y estoy aquí disfrutando este momento en donde celebramos, exigimos que nos incluyan. Lo primero que han querido hacer es hacer una ordenanza por igualdad, es decir, contra la discriminación, por orientación sexual y identidad de género. Lamentablemente al interior de la municipalidad de Lima también hay regidores, opositores que pertenecen a grupos evangélicos y que han tratado de bloquear esta iniciativa legal. Ojalá que se pueda porque siempre al interior de la municipalidad y en general en un país siempre hay poderes fácticos como el de la iglesia, que son los que realmente o de alguna manera tratan de legislar o de imponer sus creencias a toda la población.